Slender cabeza de huevo, estás atorado aquí. Slender cabeza de huevo, tengo tus pies aquí. Slender. ¿Alguien más recuerda este juego? Que salió hace como dos años, casi tres años. Un juego genial, de terror, de suspenso, como tú lo quieras llamar. En el cual estábamos en un bosque y tenemos que recolectar ocho páginas para poder escapar de ahí. Aunque yo no conozco a nadie que haya acabado el juego totalmente. Vi gente que juntaba las ocho hojas, pero que de ahí salieran vivos, no creo. Y menos yo, o sea, yo no tengo chance de pasar el juego o de sobrevivir. Por lo menos me conformo con juntar tres hojas. Si juntamos tres hojas, con esto me doy, porque vamos a morir, creamos o no. Entonces, esta va a ser la meta de hoy. Juntar tres hojas y ver si podemos sobrevivir. Este juego lo jugué de recién que salió y nunca lo pude grabar. Pero aquí estoy, como dije que jugaría juegos clásicos, un poco más antiguos, no tan recientes. Porque nunca tuve chance de poder grabarlos. Entonces aquí estoy, con este juegazo. Y, help me. Tenemos una hoja. Y se empiezan a escuchar. Como golpes, como pasos. De una manera diferente. Por lo que sé meterse a este lugar, que es como un... Sanitario. Son como baños, no sé qué sea. Te encierras. Te encierras y Slender te mata. Entonces, yo pienso que lo correcto es darle la vuelta. Estoy grabando con un celular. Por si llegaran a preguntarse por qué se ve tan raro o diferente. Es eso. Leave me alone. Déjame solo, amigo. Tú déjame solo a mí, ¿no? ¿Dónde encontramos la siguiente página? Es que no recuerdo. ¡Uy! Slender. Cara de huevo. Cara de huevo. Déjame. Estoy un poquito nervioso. No les miento. Estoy así como que... Un poquito alterado. Porque como sabemos, es Slender Man. No, 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 no. ¡No! ¡No avisa! ¡No avisa! ¡No avisa! Llega y te hace el... ¡Uy! ¡Uy! Llega y te viola. La verdad, ya no sé para dónde voy. Yo simplemente sigo el camino y espero encontrar la siguiente hoja. ¡Oh! Tenemos un... ¡Uy! Algo hice mal y no supe qué fue. Pero lo haremos una vez más porque pude juntar cuatro hojas. Entonces, hay que ver si juntamos cinco esta vez. ¿Por qué no? Podemos hacerlo. Cinco hojas. Fácil. A lo mejor aquí encontramos la... La primera hoja. Más rápido. O al igual no. No. Aquí tiene que estar. A ver. Por favor. Una hoja, señor. Una hojita, señores. Slender Man. Dame tu hoja. Me voy a robar tus hojas. ¿Qué dice esta? Help me. Acabamos de agarrar una hoja y ya empezaste a acosarme. ¡Live me, brolón! ¡Dájame, sholo! Ahí veo la troca. Entonces hay que irnos por aquí. Y tendríamos ya... Tres hojas. Ahí está Slender. Lo acabo de ver. Oye, ¿dónde están tus hojas? Oye. ¿Tus hojas dónde están? Nomás las encuentro. ¿Dónde dejaste tus hojas? Creo que no hay hoja. No hay hoja. ¡Ay! Me volteo. Te ignoro. Hago como que no te veo y me voy corriendo. Y mi mono ya se cajó otra vez. En serio. Si alguien te va a matar o te viene persiguiendo... Obvio, no te cansas. O sea, corres más rápido de lo que ya. Puedes ir. Se llama Adrenalina Pura. Veo a Slender allá. Amiguito cabeza de huevo. Ya, pues. Vamos por aquí. Se sigue. En Twitter. En Facebook. Amiguito cabeza de huevo. A ver. La cosa aquí es entrar o no entrar. Porque, evidentemente... El que entra aquí muere, ¿verdad, Slender? ¿Hay hoja? No hay hoja. Vámonos. Vámonos. Por aquí. No hay ninguna maldita hoja. Lección del día. Nunca te burles de Slenderman. Así que bueno, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Si fue, sí, dale like. Suscríbete y comenta qué te pareció. Comenta más juegos de terror. Así que den miedo. Para probarlos y ver qué tal. Así que nada. Yo me despido y los veo en un próximo video. Un saludo. Adiós. Maldito Slender. Cabeza de huevo.